Tala número 22, lección número 7 en clave de sol 1, 2, 3, 4, do, re, mi, fa, 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 do, do, do Re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, re, re, re Mi, fa, sol, la, 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 mi, mi, mi Sol, la, y, do zaman, sol, la, y, do zaman, sol, sol Do, si, la, 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 sol Todo, todo